Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un día más en E4SP Underground 2, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día después de la portada del DVD de Speed Demons, ¿vale? ¿Qué es eso? En fin Vamos a ver, a ver, ¿dónde estamos? Vamos a hacer el circuito que hay aquí Bien Pues eso chavales, vamos a ver porque tenemos ya que administrar las carreras Porque nos quedan, a ver, unos dos eventos de fotos Dos eventos de fotos y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis carreras Un, dos, tres, cuatro, cinco carreras Ahí abajo Bueno, vamos a hacer aquí arriba los dos sprints, el circuito y todo lo de rap Vamos a dejar todo Jackson Heights completado, ¿vale? Y después Ok, venga, vamos a ver, vamos a leer ¿Qué pasa, tío? Quiero comprarme un Bugha 9, me tendría bien que me dieran pasta, perfecto ¿Qué pasa, tío? Quiero comprarme un Bugha 9, me tendría bien que me dieran ¿Qué pasa, tío? Quiero comprarme un Bugha 10, me tendría bien que me dieran pasta, perfecto Ojalá es el , tío, ¿vale? Bvss Vamos a ver vale con el macho lo que digo con las curvas en la recta ahí también podéis usar el nitroso si conseguís trazar una línea recta entre las curvas vale yo creo que tenemos detrás de un mosquito muerta que viene a uno y medio se pone en 0 6 en un momento en rase claro ya estaba aquí el cabrón eh foto georgie y y y a 1.15 lo tengo, ah no a menos, mira como va bajando el tiempo, va subido por algún motivo, pero lo ha bajado bastante. He tocado el freno lo mínimo ahí, se ha levantado el pie derecha y he tocado el freno y digo no me doy, a ver ahora aquí, lo tenemos al otro pegado eh. No me lo puedo creer. Hostia, hijo de la gran puta. Me ha dado accidente evitado hermano. Hostia, hijo de la gran puta. Hostia, hijo de la gran puta. Hostia, hijo de la gran puta. No sé, no sé, no sé, no sé. Hostia, hijo de la gran puta. Hostia, hijo de la gran puta. Ahora eso no me apetece, la verdad. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El hijo de puta estaba utilizando el nitro igual que yo porque el tiempo se nos ha quedado exactamente igual Tremendo cabronazo Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado mucho también esta carrera, la verdad A ver, el sprint de aquí Buah, chaval Con este coche te vamos a tener que montar un funeral O sea, yo gané la carrera y después montamos una reunión en la línea de meta Para llorar por ese cacharro Que llamas coche, lo sé yo Lo sé Es una puta mierda Espero que no sea el del 106, la verdad Tengo respeto A los 106, vale Unir al Ford Focus En comparación a lo que yo llevo Y al otro, incluso al 350Z Ese ya ha dejado de ser un problema No, 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 no No, 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 no ¡Malim! 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 Ya lo tengo a cero cincuenta. ¡Malim! 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 Ahora está bajando mucho el tiempo el cabrón. Necesito recargar esto. Vale, hay una recta ahí donde le llamamos a tomar por culo. ¡Malim! 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 Bueno, y aquella del fondo ¿por qué no la puedo tomar por la pared? ¡Malim! 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 Bueno, es verdad que he frenado demasiado. Vale. Perfecto. Hostias, tú. Algunos son... Por último he portado en Crom and Flame. Crom and Flame. Hace falta que diga más. Tú ganas y saldrás en la portada. Bueno, esto significa varias cosas. Esto significa ya sin irnos más lejos... Hay tres. Voy a hacer un derrape. Voy a tener que hallar una revista porque si no... Es que las vamos a perder. Y no quiero perderlas, chavales. Estos capítulos son un poco más cortos. Pero porque tengo que hacerme toda la revista. Y quiero que la revista siempre sea el final del vídeo. ¿Sabes? Así que... ¡Vamos a alguien! ¿Qué ocurre? ¡Muchas! TENIjinas lo mucho. TENIjinas lo mucho. TENIjinas lo mucho. ¡Dios! 2.200 Los carreras de sprint son para gente con reflejo Ya que estoy aquí 2.200 Cada salto es jugársela Cada salto es jugársela hasta que quite la cámara de salto Entonces ya no me la jugaré más Habían frenando en el salto La salto es jugársela hasta que quite la cámara de salto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien? ¡Menos mal! ¡Oh, p***! Vale, hemos dicho el de rap, a ver. Los patrocinadores fichan ganadores, porque los ganadores venden bien, esos chavales quieren montar en sus coches, lo mismo que usan los ganadores. Vale. Un saludo. No me lo creo. A ver, habéis perdido 10.000k ahí, pues los 10.000k, sí, 10k, pues. Vale, vamos a la mitad de él. El circuito, esto está hecho. Bien. Bien. No es más que no tenía ningún derrape. Ya estoy primero, ya me da igual, pero me ha jodido. Bien. 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 Guad�o 233.000. un repaso monumentales es lo que ha sido, perfecto alerones vale, pues nos vamos a echar una una fotiviris y ya tendremos que venir aquí más adelante a a ver, desde luego hombre, está lejos en el sitio donde tenemos que ir ahora, pero no, es que está lejos son las curvas como no se puede ir rápido, pues parece que está más lejos la distancia es la misma a ver 36.000 pavos ¿qué hay? ah, vale las carreras que tenemos que echar correcto ¿había una aceleración aquí? bueno, yo no sé si eso seguirá ahí o no pero cuando diga de venir cuando diga de venir lo veré si sigue, pues lo he hecho y así, pues mira son más carreras al final para salir de aquí es que es una locura luego venir que es lo otro, ¿sabes? en el siguiente capítulo le vamos a cambiar el color y vamos a ver alguna cosilla vamos a ver es cierto este botón vale la verdad es que lo utilizo siempre di al seller pero no es al seller, es como el de Xbox que está debajo del botón de Xbox, como el de compartir algo o algo de suerte qué pasa colega, me alegro de que estés esta noche en la fiesta, me han dicho que puede haber acción en Airborne, no sé si ya está, pero seguro que es fácil de encontrar, ahora mismo voy para allá, espero verte por allí si quieres que salga la portada de esta revi, revi, será mejor que llegue en los próximos dos semanas, no sé si quieres que salga la portada de esta revi, revi, será mejor que llegue en los próximos dos semanas 35 hijos de puta, me van a hacer subir todo otra vez bueno es lo que hay que hacer para salir en la revi vamos a llegar con el tiempo, a lo mejor me sobra 30 segundos o así, si me sobra más es porque me he columpiado ¡Vamos a ir a la entrada! ah ah oh ah ah ¡Gracias! 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 ¡Otra vez esto de aquí! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡30 segundos! ¡Me van a sobrar más o menos! Me cago en la puta, me ha dado la vuelta Voy a colpillar el puto freno de mano Si hombre, voy a dar la vuelta ¿Estás flipando o qué? Veamos que el coche da la vuelta, eran 30 segundos Porque ya va con 22 por ahí 22 efectivamente Maxi tuning Hostia, vaya foto Hostia, vaya foto Hostia, vaya foto ¿Cómo aplicar la tecnología de las carreras a tu coche? Maxi tuning El hombre de acero, inoxidable Los conductos de líquido de freno mejorados minimizan las fatigas Los adelantos de la competición a tu alcance Porfa, 3,50 euros Mira, 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 que barbaridad Representando, coño Bueno, chavales, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Con cuidado mucho Hasta luego